La verdad que es un honor que ustedes vengan a mostrar lo que nosotros estamos haciendo en esta institución, que estamos siempre luchando en querer progresar, en hacerle cosas nuevas. En este momento, bueno, hemos terminado la secretaría, que le falta todavía algunos detalles, como algunos muebles que vamos comprando de a poquito a medida que vamos adquiriendo dinero. Y hemos podido organizar la renovación del techo del quincho. Esto lo empezamos, lo de la secretaría, fin del año pasado, hemos terminado este año, y ahora nos urgía cambiar el techo del quincho porque se estaba poniendo feo. Bueno, la señora presidenta lo había adquirido cuando ella tomó la comisión, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos años más o menos? Sí, va a ser nueve años, sí. Ni bien yo entré, vino una tormenta y lo llevó, y ahí lo hicimos nuevo, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? La paja se pudre. Exactamente, tiene que renovarse periódicamente. Ahora ya tienen solucionado el problema porque pusieron un material que dura mucho tiempo. Sí. Aparte, nuestra idea es de poderlo cerrar para fiestas infantiles. Ese sector. Sí, claro. Aprovechando para que lo pueda usar toda la población a nuestras instituciones, o sea, brindarle al pueblo, ya que el pueblo nos brinda cosas a nosotros, nosotros también poderle brindar tanto a las personas adultas como a los niños. Este, tuvimos una pequeña colaboración del señor intendente y también de Pirola, y con eso hemos empezado a organizarlo del quincho, y un poquito de beneficio que fuimos haciendo, no está todo cubierto de los gastos, pero estamos bastante bien. Seguiremos luchando para conseguir terminar de pagar todo. Exacto. Decíamos fuera de cámara que, bueno, justo han culminado esta obra antes de algunos aumentos que se fueron produciendo esta semana, y que bueno, ustedes seguramente si hubiese pasado de otra manera, hubiesen tenido que realizar otros beneficios para poder concretarlo, ¿no? ¿Cuánto fue el monto que ustedes en total tuvieron que gastar para poder hacer este cerramiento en el techo? Mira, lo del quincho en sí, 250 mil pesos, fue renovar el techo y la mano de obra, que es algo que todavía estamos ahí, que vamos a seguir haciendo unos beneficios y con eso vamos a cubrirlo. No damos pasos agigantados, nosotros vamos haciendo a medida que podemos. Juntamos unos pesitos, agregamos algo, juntamos otros pesitos, vamos culminando. O sea que vamos haciendo las cosas a nuestro paso lento, pero seguro y sin deudas. Presidenta, este espacio que es la Secretaría, ¿qué es lo que ustedes tienen pensado hacer? Ofrecerlo de qué manera, porque lo vemos muy bien acondicionado, con su respectivo aire frío, calor, los muebles, ¿para qué lo tienen pensado? Bueno, cuando a veces para las reuniones y después cuando viene gente para alquilar o esas cositas, aparte queremos traer la biblioteca acá, eso es lo más importante. Nosotros tenemos acá libros porque funcionaba la biblioteca antiguamente. Cuando nos trasladamos acá no teníamos espacio para brindarle a nuestros abuelos o personas que querían leer y ahora las estamos acondicionando. Tenemos libros lindos y vamos a agregar algunos que los vamos a habilitar acá. Entonces así la gente va a poder venir a leer o a buscar los libros, llevarlos a su casa y tener la lectura, porque la lectura siempre enriquece. Entonces queremos brindarle eso. Así que queremos que la biblioteca siga funcionando.